Sí es cierto, sí yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo hace muchos años, no sé también si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por donde yo vivía también, en Copilco, en Coyoacán, sí, por los Reyes, sí, sí es cierto, no sé si la escritura estaba a nombre de ella, eso es otro asunto, pero de que estuve, sí estuve.